No hay enorme Sharks, pero a la vaya yurda Ya hit the club, somos verdad, varen yurda La flechita de mi móvil de atrás Y otra vez a Gear Started Una y otra vez, Gear Started Y retrocedo, así sucesivamente Hasta que me salga esto, listo Ya conseguí la licencia Ahora solo tengo que llenar los datos para que me la otorguen Lo único que tienen que hacer Es que sea una hora para En este caso son las 3 y 30 Lunes 26 de octubre como están viendo En pantalla, así que les va a funcionar 100%, tienen que llenar Los datos tranquilos, no hay ningún problema Ya que yo espero 5 minutos O sea que las 3 y 35 Le voy a dar a completar orden Pongo cualquier nombre, pongo el número de Bueno, código de país más 51 Un número que me inventé Y lo demás es muy sencillo Ojo, este truco tiene que ser en una hora a par Ya que es donde pgsharm suelta las licencias Así que tienen que esperar Por ejemplo, 3 y 30, 3 y 35, 3 y 40 Cada 5 minutos ¿Vale? ¿Entendieron? Perfecto Una vez hecho esto, solo llenan los datos En mi caso yo lleno prácticamente todo con Lima Lima, código postal 01 en Perú Aquí busco mi país Sí, perfecto Busco el país Perú está un poco más arriba Y listo Tengo que esperar solo 4 minutos Ya son las 3 y 31 No hay ningún problema No hay apuros Y así que bueno Nos vemos en prácticamente 5 minutos Oh, me olvidaba El correo que vayan a utilizar Tiene que estar registrado en su móvil Más adelante explicaré por qué Bien tiene que estar registrado Así que nos vemos En 4 minutos chicos Bye bye Vale chicos Ya van a ser las 3 y 35 Si bien están viendo Son las 3 y 34 Perfecto Solo tengo que reconocer Que no soy un robot Ese captcha Y también colocar el correo Que esté registrado en su móvil ¿A qué me refiero con esto? Pues es muy sencillo Lo único que tienen que hacer ahí Es colocar el correo en Gmail Y automáticamente estará registrado en el móvil Ahora, ¿qué pasaría si Ese correo ya lo utilizaron anteriormente? Pues la página les va a detectar Como cuenta inexistente Y van a perder la oportunidad De conseguir su fabulosa licencia Bien, vamos a darle a completar orden Bien chicos Ya le dio a completar orden Y nos dieron la licencia Son las 3 y 35 Solo tienen que ir a su correo Registrar Y automáticamente les darán la licencia Para que la registren en PgShark Y puedan volar tranquilos Ahí están viendo que ya me llegó la notificación A mi correo Así que es muy sencillo Esta licencia la estaré sorteando en los comentarios Por cada cierta cantidad de likes Voy a aumentar una licencia más para sortearla Así que espero mucho amor para este video Bien, espero que les haya servido Que les haya gustado Esta licencia que obtuve La estaré sorteando No se olviden Sigan los pasos que estaré dejando en los comentarios Bien, yo me voy despidiendo No olvides suscribirte si te ayudó Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Gracias!